buenos días y bueno cómo estará mi querido espectador hoy día vamos a jugar sky wars en cubecraft y esta sería la primera partida vamos a ver cómo nos va ya hay un poco un poco la guiado a ver por aquí ya ahí ahí y ya estoy tres cuartos tres cuartos vamos a ver así wow ya ay es en serio qué pena bueno la primera partida ya vamos viendo aquí está maestro yo creo que podría ser así casi es en serio quién me mató otra vez o sea me están me están snipeando lo bueno de esta modalidad es que se llena rápido bastante rápido siendo así sería la primera partida ya ya hacemos así otra vez ya vamos a hacer así y por esto creo que no tengo nada más por aquí a ver yo no sé quién es la persona que me ha disparado ya no mala no mala ay qué pena qué pena pero bueno voy un poco lag eso no me está gustando mira voy con una espada chetada ya lo más probable es que tenga me refugio aquí miramos para todos los lados y otra vez es en serio uy otra vez qué pasa que me están yo no sé pero bueno ya a ver sigamos a ver qué tan bien nos va a ver ya creo yo que tengo las cosas suficientes esto es como para vamos a ver tenemos una espada machetada que esta tenemos un casco esto es mejor no esto aquí esto acá esto acá ahí y yo pienso que podría ir a ver y esto tiene algo mejor sí las botas las botas que es lo único que tiene mejor miramos para todos los lados activo esto uy el otro está a un toque voy un poco lag soy hacker xd ah lo dices en serio lo dices en serio vaya lagazo ya a ver yo no sé cuáles son la respuesta al lagazo pero uy y se volvió mira yo creo que no me va a servir de mucho jugar aquí o sea las partidas vamos vamos que pena es en serio es en serio ahí ahí ya ya no tiene buena pinta ya a ver que más quita no esto quita más ya adiós por favor paran de usar el arquito en serio en serio no estoy diciendo de broma es en serio como es posible que la mayoría de las personas que me han tocado pvp contra ella o más bien decir que me han hinchado estén ocupando el arquito es en serio eso no tiene ninguna gracia escuché que viene flechate por aquí ya ok ah por aquí arriba hay un hay una cosa por aquí ya rota el fuego esto me protege mira y el otro también lo está atraqueando mira encima me caigo el otro supuestamente también debía aceptarme ahí está lol y le pegué por el mira y eso 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 sí no se murió no se murió no se ha muerto no se ha muerto o sea cayó pero no murió mira me caí encima no me mataron lol vamos a responder vamos a responderle gg 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 quiero subir quiero subir quiero subir voy a comer una manzana otra vez que yo sepa tengo un hacha mejor que esta si esta ok ok y yo creo que sacaríamos esto a ver sé que hay tres personas estoy consciente de que yo pero no sé dónde está la otra sé que había una de por debajo aquí está la otra no me morí me morí por caída lol espérate vamos a colocar esto ahí está jajaja 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 aaa me voy también de conexión ya ok no importa voy a sacar lo que más se pueda lo que más se puede no o sea es muy difícil ganar siendo lagger y técnicamente no iba así o sea justo porque estoy grabando este video y voy así no en realidad alguna vez el juego a 65 de ping 308 uy casi ok hay una persona que se murió ya intentando hacer lo mismo no voy lag que pena que pena ok ok o maldito está ya vamos a hacer así y vamos a hacer un puentecito así no hay nadie cierto no hay nadie no hay nadie no soy el primero parece soy el primero se cayó uno vamos a tapar escucho a alguien de por aquí se cayó a ver tiene pinta de que ok soy el centro no no me gusta llamar esto no me gusta hacer eso que hay acá no 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 me lo maté con flecha lol uno dos tres no no tengo la de ganar no creo no creo que gane gane gg con 411 de ping lol yo pensaba que no iba a ganar esta partida yo creo yo no en serio sinceramente yo pensaba que no le iba a ganar porque el otro iba tan bien armado y también yo creo que iba con mucha mejor conexión que yo entonces como se llama esto iba todo en mi contra no esperaba que la iba a ganar pero bueno seguido ahora las condiciones aún así eso acaba de destacar que aún así sigo no eso sí sigo con con conexión en contra ya ahora nos vamos para el exterior uy se me está la inteligencia portando ahora van peor uy me caí jejeje ay mira como no mejore la conexión como no mejore la conexión técnicamente creo que voy a ganar una de cada cuanto de cada 100 bueno pero teniendo eso en cuenta no me puedo frustrar por eso técnicamente una persona que tenga muy mala conexión ahora en estos momentos sabe que es muy difícil ganar con esas con esas por esas maneras aquí dice dice gamer the killer is hacking ya ah me estoy acordando de lo siguiente puedo irme por arriba ay espérate que estoy quedando me siento ahí ahí está 7s es is asesinado por gamen the killer a ver yo pienso que podría dirigirme por los árboles siendo que a ver 1 2 3 no se me fue se me fue la presa o si es que se puede llamar así mira quedan 2 jugadores gamer the killer que lleva 5 kills ay por favor ah no no es no es hacker es bueno o eso creo yo porque cuando me atacó me pegó así nomás ya estamos viendo ya ok un poco laggeado pero no importa verdad que este verdad que este tiene velocidad ay le di también lol mira tardo o temprano lo tenían que matar ya no tengo caña oh vamos vamos ok 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 si no regenero me muero si no como me muero no me compio o creo que lo compio no se pues a ver oh my god oh my god no estoy muerto estoy muerto técnicamente estoy muerto si no consigo si no consigo una manzana en la cual poder yo regenerarme estoy muerto ok creo que creo que yo me estoy salvando creo que yo me estoy salvando no GG GG o sea mejor no podía haberlo hecho estoy con muy mal de pin pero bueno sacando lo bueno creo que creo que es la partida que mejor he jugado creo yo aparte de la que aparte de la de ganar pero digamos que la jugabilidad como que no me agradó mucho o sea es como jugué muy a lo seguro no no me la jugué del todo ya pero aquí por lo menos puede sacar que ya si sabía que yo perdía por lo menos no me metía con él o arrancaba en el momento óptimo es en serio como no me das qué pena la persona que estaba ahí supongo que esta persona que está aquí también está sí también está habitando a ver esta persona de aquí esta persona de aquí uy me caí vamos viendo no sé si hace más daño esta o esta no sé y y ahora voy a tener que ocupar rafteando con cubo conejo supongo que no está buggeada en efecto no está buggeada a ver vamos después vamos a recoger el loot que tiene él a ver vamos a ver qué tan qué tal a ver qué tan bueno es vamos a ver si es una ventaja recoger su loot o no uy casi me caigo por la velocidad casi me caigo por la velocidad a ver yo creo que ahora lo más óptimo sería agarrar el puente de allá pero para eso voy a tener que ir por acá me rozaron es en serio y ya no me quemo ah me quemo el bloque de acá si tuviese un arco si tuviese un arco para poder tratar de matarlo a ver vamos viendo porque yo cacho que voy a tener que hacer el puente de acá hola es en serio vamos otra vez a craftear aquí yo creo que no tengo mucho para alguien petó el centro el jugador yo no lo veo estoy guiando un poco lag no me agrada eso a ver ahí está ay que pena bueno igual me va a matar así que no importa tú crees que me vas a botar así o sea en serio tú crees que me vas a botar así o sea a ver voy lag tengo todas las de perder ya he perdido 3 cosas no me vas a ganar pero de esa manera no de la otra y yo creo que esta sería la última partida vamos a ver cómo va esto es OP el donde es lo que más se pvpa y con el ah mira el pin lo tengo mejor antes iba jugando 300 400 y ahora tengo mucho mejor el pin por lo menos eso es una buena noticia si es que quiero hacer otro video a lo seguro a lo seguro me dirijo por acá philodon esto tiene uy esto hace mucho más daño ya esto hace 8,5 de daño a ver qué es lo que me está dando a ver no es muy convencente tampoco a ver atrás mío no hay nadie tengo esto y podría hacer juego con lo otro voy a darme las manzanas no sé por qué pero siempre tengo el presentimiento de que voy a tener que ocuparla a ver dónde está ay qué pena casi lo voto creo yo vamos a hacer así hola ay ojalá ojalá no lol recteado cazador cazado lol ah mierda mira con una aquí que me lleve estoy bien bueno y esto ha sido todo este video mira pude ganarme una partida con lag ya pero yo creo que di lo mejor que pueden ya si quieren si quieren seguir viendo más contenido por favor suscríbanse y ah tengo que decirles que no voy a subir esta semana solamente voy a subir videos ya estoy en tradiciones ya después me seguiré dedicando a subir más videos ya pero por lo menos hasta el momento es por esto ya y además el lag que no creo yo que pude en teoría vencerle al lag ya que me pude llevar una win ya ojalá que le haya gustado el video y por favor si me quieren apoyar dejen un like ahí en el videito por favor ya chao un like un like